Un saludo para todas las personas que se conectan a este espacio, nuestros perfiles grancolombianos, felices de seguir reconociendo a todas esas personas que aportan en la proyección y en la sostenibilidad de nuestra institución. Y hoy estoy con una persona muy especial, don Fernando Bermúdez, asistente de la Coordinación de Seguridad de nuestra Universidad Viejo Bermúdez. Un placer tenerlo en este espacio, mi hermano. Gracias, don Cristian. Encantado también de estar acá y acompañarlos aquí en este día. A mí me alegra muchísimo tenerlo en este espacio porque usted representa a personas que tienen muchísimo valor en nuestra universidad, esas personas que nos acompañan día a día, 24-7, incansables, con la mejor disposición. Y por eso queríamos tener un reconocimiento con ustedes y preguntarle. Hablábamos y usted me contaba que ya llevaba 10 años, o lleva 10 años en nuestra institución. ¿Cómo ha sido esa historia, Viejo Bermúdez? Sí, 10 años en la universidad, de los cuales han sido muy importantes para mí. He crecido como persona. Llegué el 26 de abril del 2012. Afortunadamente fue algo muy bonito para mí porque yo nunca había trabajado en seguridad y pues la empresa Atlanta me brindó la oportunidad. Entonces, llegué aquí a la universidad, donde poco a poco fui creciendo y la gente me acogió muy bien, afortunadamente. Usted me ha contado que su familia se ha proyectado gracias a este trabajo y quería preguntarle eso. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento suyo, de su familia, de sus seres queridos? También fue muy importante porque, pues, pude obtener, junto con lo que su profesor me está diciendo, mi casa. Me proyecté en mi casa. Pues, desafortunadamente estaba estudiando mi carrera de contador, pero por motivos económicos, pues, no pude seguir. Pero siempre le he brindado a mi familia lo mejor que es ayudarla, a mi mamá, más que todo, porque ella fue la que poco o mucho siempre me brindó su apoyo. Entonces, afortunadamente, no, le agradezco mucho a la universidad por ese espacio, por todo lo que me ha dado aquí. Qué bonito dejo, Bermúdez. ¿Y qué sueños le quedan para usted? Usted me contaba también y me decía que usted inició su carrera como contador, que le gustaría terminarla. ¿Pero qué otros sueños tiene? ¿Cómo se ve a largo plazo, en el futuro? No, pues, a largo plazo me gustaría, pues, iniciar, terminar mi carrera de contador, ser un profesional. Siempre ha sido mi sueño. Y qué más me gustaría que, por pronto, en mi segunda casa, que es la Universidad de la Gran Colombia, de la cual me siento orgulloso de estar acá, de prestar un servicio, de atender a la gente. Realmente me siento muy orgulloso de eso, porque, pues, siempre me ha gustado apoyar a la gente, independientemente sea de la universidad o no, yo me siento de la universidad. Siempre me he sentido así. Y, pues, la idea es seguir adelante, proyectándome, de pronto, no sé, me gustaría también viajar. Nunca he viajado, de pronto, más allá de Colombia, siempre he querido viajar. Sería un logro también súper excelente. Y, nada, y seguir apoyando a la universidad, que es lo más importante que nosotros hacemos. Qué bonito, me alegra mucho escuchar todos esos sueños que usted tiene para su futuro viejo Bermúdez. Y, para finalizar, ¿usted qué mensaje tiene para esas personas tan importantes? Como nombraba al inicio, usted tiene compañeros que tienen un valor gigante en nuestra universidad. Me acuerdo de César, de Jason, que son personas que siempre tienen la mejor disposición, el señor García. Tantas personas que ustedes representan y que uno las lleva en el corazón por ser esas grandes personas. ¿Qué mensaje tiene para ellos, sus compañeros y para todas las personas que ustedes conocen en la universidad? Para mis compañeros, que sigan ejerciendo ese trabajo que, a pesar de que no es nada fácil, hacen un trabajo excelente. Nosotros somos la primera cara de la universidad en cuanto a imagen, porque es el primer filtro que toca el estudiante o cualquier tipo de persona. Y siempre han sido también ellos mis apoyos, como César, como lo había dicho, César, Gómez, a Daniela, que los quiero muchísimo. Y el día a día seguiremos batallando así, como lo hemos venido haciendo. Y a la universidad, yo creo que, como se lo dije ahorita a Cristian, me siento de la universidad. De aquí he conseguido unas grandes personas y amigos, como por ejemplo Duván, el mismo Cristian, Don John. Hay muchas personas, muchas personas que uno, afortunadamente uno se da el lujo de decir qué personas tan gratas. Y pues la idea es seguir como universidad, como grancolomiados que somos, seguir unidos. Esta es una comunidad y hay que seguir para crecer como universidad que somos. Bueno, Bermúdez, para mí fue un placer enorme tenerlo en este espacio. La verdad que es una historia admirable la suya. Me alegra y me conmueve leer y conocer sus sueños, lo que ha hecho por su mamá, por su familia, lo que quiere hacer. Y espero volverlo a tener en este espacio ya como todo un contador gran colombiano. Y ojalá su vida y sus cosas se sigan proyectando de la mejor manera. Porque usted y todas esas personas que hacen parte del equipo de seguridad se merecen lo mejor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Don Cristian. Claro que así, José. Gracias. 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 Gracias.